¡Pero mujer de Dios! ¿Qué es lo que pasa? ¡Tanto es el Señor Dios mío! ¡Mira, mira, mira! ¿Tú quieres ver el amante que yo tengo? ¿Qué amante? ¿Tú la quieres ver? Ok, pues ven. Ven, te la voy a sacar, ven. No, hasta ahora yo voy a estar. Hola, mi amor. Dímelo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Con qué tú hablas? No, no, tranquila, eso es el trabajo que estamos hablando, mami, tranquila. Pero si era de trabajo, ¿por qué se cerra de ti como tan...? No, no, que hay mucho trabajo. ¿Tú sabes que usted está compañera? Pero déjame ver. No, espérate, mami, que tú no puedes, tú no puedes, nada. Eso es el trabajo. Pero yo soy tu pareja. Exacto, pero yo sé que tú eres mi pareja, pero es el trabajo. Si tú eres mi pareja, tú tienes que estar sentada aquí, yo aquí y yo trabajando. Está bien, está bien, está bien. No me te dan tantas explicaciones, aunque... Ay, tranquila, es el trabajo. Hablamos ahora. No me te dan tantas explicaciones. Sí. Está bien, yo voy a estar allá a esa hora. Tranquilo. Ya. No sé qué es lo que le está pasando a ese hombre, pero él está raro. Ya tiene par de semanas que cada vez que yo me le acerco y él está hablando por teléfono, se pone extraño. Se pone raro, Danibel. Él, mírame, tú mírate, tú mirando en el espejo. Tu esposo te está siendo... Ay, tu esposo te está siendo infiel. Y tú estás de Paraguay aquí en la casa, tendiendo a las niñas, tendiendo la casa, tendiéndolo a él. Y él con otra, Danibel, ponte las pilas, póntela, porque te están haciendo palomitas. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Sí, no, está bien, nos vemos ya. Ok. Ven acá. Ay, santo. ¿Dónde tú vas? A trabajar, me llamo el jefe ahora. A trabajar en tu día libre. Claro, mami, pero tú tienes que entender que el empleado nunca tiene día libre. El jefe me llamó, que vaya, que pasó algo en la compañía y me necesita a mí de urgencia. Está bien, vete. Vete, yo te entiendo. Hablamos ahorita. Yo te entiendo. Él no sabe con quién fue que se metió. Él no sabe. Por fin, me le pude escapar. El plan se está dando tal como lo planeé. Mira, ya tú sabes, bro, te quedas con el cambio. Está bien, gracias, mujer. ¿Cómo estás en pista aquí, tranquilo? Cualquier coche yo te tiro, otro servicio. Está bien, dame la voz, ¿y tú sabes? Gracias. Me escriben. Vamos, cálgale atrás, hombre, mire, cálgale atrás, ese es mi esposo que me va a pegar. Pero buen día, dama, ¿qué pasa? Buen día, mire, cálgale atrás a ese hombre, mire, ese es mi esposo que me está pegando a cuernos, por favor. Pero es que tiene un trabajo así, también le damos eso. Dios mío, señor, por favor, yo le pago lo que usted quiera, lo que usted necesite, yo le pago. Mire, yo tengo dinero, yo tengo dinero suficiente, pero por favor cálgale atrás. Pero pasa algo, dama, pasa algo. Sí, pasa algo, que él me está pegando a cuernos y yo tengo que descubrir. No, eso quizás te equivocaste, te estás pensando mal. No, que se va a ir, se va a desaparecer, por favor, prenda, prenda eso, prenda. Pero póngalo al paso, dama, tranquila. ¿Por qué hay que desesperarse? ¿Cómo que por qué hay que desesperarse? Si no, va a perder el hombre y ese hombre me está pegando. Yo no puedo tampoco estar persiguiendo a una persona así, eso es peligroso. No, es peligroso, cuando él me vea, él se va a calmar, pero tranquilo, mire, yo le voy a apagar lo que usted me pida. Sí, usted me va a apagar, pero yo no puedo estar persiguiendo a una persona que va hacia su destino, eso es muy peligroso y me puede traer problemas a mí. No, lléveme, por favor, ya. Bueno, ¿eso no es su trabajo? Ese es mi trabajo, pero no perseguí personas. Pero que él es mi esposo, eso no importa, es mi esposo que está con otra mujer. Pero de ese rápido, mire, se lo va a escapar, mira el baño donde va. No me desesperes, me voy a por un accidente. Pero que él dobló allá y usted todavía está aquí, de ese rápido. Sí, pero usted me va a apagar la gasolina que yo voy a gastar. Todo lo que usted necesite, yo se lo voy a apagar todo. No, no, cójalo suave, cójalo suave. Usted tiene que estar pensando mal en esa pobre obra. Ya, acelera, acelera, rápido, rápido. Dama, yo no trabajo así, yo no soy policía. Pero que yo soy su esposa y usted tiene que caerle a la gasolina que yo lo voy a apagar. Sí, pero usted tiene que llamarme suave, no me metas presión, yo estoy manejando como yo, por lo más rápido se lo puedo. Ay, ya. Mira, mira, ¿ahora dónde está él? No lo veo ahora, ¿dónde está el carro? Tranquila, tranquila, que yo sé dónde está, tranquila. ¿Pero y cómo usted sabe dónde está? Yo lo vi, tranquila, lo dobló, pues no me desespere. No, 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 míreme. Pase eso rápido. Ya, dama, ya. Cualquier daño que tenga el carro, yo se lo voy a apagar. Ok, está bien. Dama, espérese, mire. A qué me va a operar? Mire primero lo que su hombre va a hacer, usted no sabe. Sí, yo voy a ver lo que está... No, espérese, espérese. Llévese de mí, mire, usted lo llama, la pregunta. Miren, usted primero lo llama, le pregunta, vamos a esperar a ver lo que va a hacer porque usted no sabe. Qué lindo, qué lindo. Hombre, al fin yo voy a ir. que amor, tu me estas siendo infiel, verdad que si, pero vamos a esperar, porque usted no pide nada con esperar, vamos a esperar a ver lo que esta pasando, que terminen de hacer todo lo que vayan a hacer, no tranquila porque usted no sabe lo que están haciendo, son dos niñas que yo tengo con el, y yo le preparo todo en la casa y todo, damas llévese de mi, espérase, espérase, vamos a esperar porque tu no sabe lo que esta pasando, pero que usted tiene que ser inconsciente, mireme, esta bien, yo me voy a quedar aquí, que es la oportunidad de usted, confía en el y esperar a ver lo que esta pasando, ok, ok, mire, yo me voy a quedar aquí, pero si ese hombre me esta haciendo infielita con otra ya, todo te va a llevarme, no le voy a pagar nada, caile atrás, caile atrás, caile atrás, espere, se tenga calma, caile atrás, 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 No es lo que tú estás pensando, mi niña, no es lo que tú estás pensando. Ah, no es lo que yo estoy pensando. ¿Qué tú haces aquí en esta calle solitaria? Tranquila, oye, tranquila, que no es lo que tú estás pensando. Tú sabes que todo lo mío, en todo lo que yo confío, la mentira. Yo le he explicado a ella que todo tiene una explicación. Silencio, usted no tiene que meterse en esta relación. Llévate de él, llévate de él. ¿Y quién es? ¿Quién es? Oye, él es un taxista, pero tú tienes segurito que está esperando a la con la que tú vas a ir. No es lo que tú piensas. Dígame, dígame. Pero quizá tú estás pensando mal de ese hombre. Pregúntale a ver qué está pasando. Pero le estoy preguntando, ¿a qué no me dices? Me va a decir la verdad. Oye, tranquila, que todo va a salir bien. Llévate de mí, confía en mí. Oye, lo que vamos a hacer, yo me voy de aquí ahora mismo, no llega a la casa, porque ya tú no tienes nada ya. Oye. Nada ya, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué es lo que se da aquí? ¿Se puede no fue culpa mía? Oye, tú no tienes que meterse porque él me está haciendo infiel. Dios mío. No hay ningún Dios mío, vamos, llega a mi casa, llega a mi casa, que yo necesito llegar a la casa, que le voy a sacar todo. El infierno te trae, el cura. Mira, 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 mira esta mujer. Dios mío. ¡Pero mujer de Dios! ¿Qué es lo que pasa? ¡Canto es el señor Dios mío! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Era mi estuera! ¡No te apures! ¿Tú crees que yo soy estúpida? Mira, ya tú no vas a relajar conmigo, mira, todo tu trabajo se lo llevan. ¡Pero mujer, no es eso nada! Ninguna mujer, ¿qué explicación tú me tienes? ¿Tú quieres ver el amante que yo tengo? ¿Qué amante? ¿Tú lo quieres ver? Ven, pues vendí. Ven, te lo voy a sacar, ven. Ok. Tú vas a ver tu amante. ¿Y qué poca mi hermano hay? Mira, ¿quién está? ¿Y qué poca mi? Eso es una sorpresa que yo te tenía. Desde hace mucho, yo llamé a tu hermano para decirle eso. Que ven y que la traga, porque yo sé que tú estás sufriendo por ella. Y mira lo que tú estás haciendo, mira lo que tú me hiciste. Dios mío, yo no tengo palabras, discúlpame, de verdad, no tengo cara con que mirarte ahora. Me caíste a tren en el carro, hiciste todo eso cuando estabas esperando a él allá. Y mira ahora cuando llego a la casa, lo que tú haces. No, perdóname, 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 no. Desde hace mucho que hicimos una sorpresa a ti, mira cómo tú lo trataste. Pero Dios, sí. Y yo te digo, te digo mil veces, te lo digo, confía en mí, confía en mí. Tú mira, mira la confianza que tú me dás. Pero perdóname, perdóname, mi amor, de verdad, perdóname. No, perdóname, perdóname, perdóname. Gracias por ver el video